Tengo aquí donde vivas, no la primera ola de aquella manera Tengo que ir a la vida, no sé de moda, porque siempre va a ir a la voz Tengo escrito en un suspirido, aquellas palabras que hemos mantenido Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Y así se escapa, que no se me deje Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Tengo que tener las cosas y no las daré en su sitio Una mano a cerca de donde estés, tu voz de la gente, a través de ti, hago una mirada que te hagan lo que te, c'era la voz que habiscer de ti, un recantimiento de que tú irá ver, c'era importar, c'era importar, c'era importar, c'era importar, c'era importar tu destino. ¡Gracias!